señores muy buenas noches voy a intentar resolverles algunas dudas que estuve viendo de uno que otro compañero por ahí de cómo comunicar en primera diferentes radios y de esos radios ya vamos a ver si logramos explicarles y entendibles para que puedan ustedes avanzar y tener un poquito más de conocimiento de mi poco conocimiento hacer un poquito más entre todos bueno lo que voy a intentar es me estaba preguntando una compañera o mejor dicho puso la pregunta y no me no me pregunto directamente pero como que soy bien metiche ahí les va ella tiene me comentaba que tenía unos radios de esos que se compran en walmart o radio shark que son los de la parte derecha de abajo los amarillos bueno en este caso puse una foto de unos motorola que son de puro ejemplo y de otros radios que son de origen chino en este caso son unos baofeng que son los de arriba la parte negra todos estos bueno los amarillos y los negros tienen frecuencias UHF los negros baofeng tienen DHF que es muy importante ver y el frecuencia y ultra y frecuencia no se burlan de mi inglés ultra alta frecuencia y verdaderamente alta frecuencia en español se escucha bueno no sé que se escucha el peor si la traducción en español o mi horrible inglés pero bueno se pueden comunicar lo importante es que los radios estos se pueden comunicar entre uno y el otro ahí les va cuando tienen los radios motorola en el canal como ven ahí 22 el canal 22 vamos a poner la tablita a ver vamos a mover el canal 22 ahí está la tabla estos bellos radios vamos a hacerlo un poquito más chicos para que no estorben listo canal 22 estamos en la parte de abajo de la tabla dice 22 que lógicamente repito millonésima vez el canal es una frecuencia UHF de 462.725 megahertz los cuales se están transmitiendo sobre el canal 22 que es el que tiene determinado este radio este tipo de radio para x cosa para que los radios para que los radios BAUFEN se transmitan en el canal 22 lo que vamos a hacer es ponerle en el teclado numérico que ven ahí en el BAUFEN lo que les acabo de comentar o sea 462 72 50 bueno el 0 el último lo pone automáticamente pero pues ya se van a dar cuenta a la hora de programarlos y ya poniendo esto ustedes van a tener los BAUFEN y los motorola en la misma frecuencia eso significa que pues van a tener una comunicación de dos vías o sea van a recibir y van a emitir pueden estarse comunicando entre ellos esa es una de las cosas que quería explicarles para que tengan compatibilidad entre dos diferentes tipos de radio el canal 22 era solo un ejemplo no es esencial utilizar el 22 ahí tienen más canales ahí está la tablita y dependiendo de cual quieran utilizar pues ya determinan ustedes la frecuencia y pues ya asignan a uno y a otro el mismo canal y la misma frecuencia por el momento este video es todo